... Bienvenidos a Nueva Acrópolis y a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy que lo hemos tomado porque consideramos nosotros, que tenemos filosofía acá en Nueva Acrópolis el alto contenido filosófico que tiene esta película que hemos visto mucho desde niños, desde el año 77 y que va mostrando precisamente una serie de sucesos que van ocurriendo dentro del ser humano cuando salió la película, hicieron una entrevista, como tres años después a George Lucas le preguntaban si él tenía idea de lo que había generado porque había creado, le decía un entrevistador, con una nueva mitología y George Lucas decía que, porque él no era muy consciente que había sido una creación de una mitología nueva y hablan justamente ahí de la influencia de la cual él había sacado y había armado el texto, el guión básicamente, fundamental, la línea guía de toda esta historia de la Guerra de las Galaxias que había tomado de un estudioso de mitos que se llamaba Joseph Campbell de la fallección, no sé, hace unos 20 años atrás y que George Lucas había leído un libro de él, un libro que se llama El héroe de las mil caras y en esta obra muestra precisamente lo que significa el héroe porque eso es lo que vemos precisamente en una película como la Guerra de las Galaxias y qué significa este personaje pasando toda esta serie de peripecias a lo largo de una serie de aventuras entonces lo que vamos a ver, yo sé que acá hay muchos súper especialistas en el tema de la Guerra de las Galaxias quiero mostrar quizás otro aspecto que a lo mejor algunos conocen, otros no de lo que contiene esta película y vamos un poco a refrendarlo también con algunas escenas para poder apreciar mejor aquí el contenido que yo les quiero mostrar entonces, en primer lugar vamos a partir del poder del mito ¿qué cosa es un mito? porque lo que nosotros vemos en la Guerra de las Galaxias precisamente es el reflejo de un mito y la idea del mito que normalmente se tenía era como que el mito era una especie de mentira una especie de fábula y es más, así estudiamos nosotros la mitología griega, la mitología romana y uno piensa, bueno, qué ocurrente es que eran los griegos y los romanos para crearse esa cantidad de historias alrededor de una serie de hechos a tal punto que hoy en día cuando una persona es mentirosa uno le dice que es un mitómano que anda creando historias que no existen si nosotros retrocederamos al pasado y nos encontramos con un griego le diríamos que su mitología es una mentira él se sorprendería de esa afirmación porque que exista una historia en el mundo del pensamiento que existe una historia ficticia a uno no lo convierte en un seguidor de una mentira o no convierte esa historia en una mentira hay personajes, por ejemplo, que a lo largo del tiempo de historias se han inspirado en personajes como el Quijote de la Mancha y que lo han tomado de alguna forma como un modelo de vida a pesar de que el Quijote nunca existió entonces, obviamente el mito tiene otro tipo de ámbito el mito no es una mentira el mito es una metáfora y una metáfora contiene elementos simbólicos el mito está lleno de símbolos y los símbolos dicen algo uno puede ver una parte del símbolo en ese sentido, por ejemplo las armas son símbolos los trajes son símbolos los colores porque no muestran solamente lo que uno ve sino que detrás de esa apariencia hay otro significado nuestra vida misma está llena de símbolos nosotros, por ejemplo, para saludar a otra persona ¿cómo la saludamos? le damos una mano, le damos un apretón, un abrazo y eso simboliza un afecto, un cariño, algo que le queremos decir en general toda nuestra vida, el mismo lenguaje nuestra forma de hablar es una forma de simbolizar lo que llevamos dentro y más bien a veces nos sentimos como que el símbolo nos queda un poco pobre porque queremos decir algo y no nos sale a través de las palabras entonces a veces en vez de las palabras aparecen imágenes por eso la mitología griega está llena de imágenes lo que nosotros vemos también en la guerra de las galaxias es un mundo lleno de imágenes quizás si uno leyera el guión de la guerra de las galaxias no tendría el mismo impacto que obviamente ver las imágenes porque, como decían, la imagen habla mejor que mil palabras pero además de eso la imagen tiene un impacto y esto lo estudiaron personajes como Joseph Campbell tiene un impacto en el alma se queda grabada o toca una fibra de nuestro ser que a veces no entendemos cómo funciona pero logra penetrar dentro nuestro el símbolo es la forma más directa del lenguaje que puede tener el ser humano mejor que las palabras por eso a veces cuando uno hace un regalo es mejor que haber dicho muchas cosas es cierto que es importante decir las cosas pero un regalo simboliza mucho a veces mejor que las palabras entonces el mito tiene justamente todas esas características es el mundo simbólico y Campbell él habla de un mito es más, dice que hay un mito que es universal él lo denomina el monomito mono significa unidad mito o sea, el mito único que se encuentra en todas las culturas y ese mito es el mito del héroe y él lo denomina el viaje del héroe el viaje del héroe dice que el héroe este concepto del héroe que era un concepto griego y nosotros tenemos otro concepto del héroe muy distinto al héroe clásico todavía el héroe puede actuar en cualquier campo de acción en las empresas hasta el fútbol en fin el héroe clásico sobre todo es una persona que va a lograr algo va a seguir todo un ciclo dentro de su vida en búsqueda de algo el héroe, decía Platón la palabra héroe viene de heroi y heroi significa o viene, perdón, de eros y eros es el dios del amor dicen que lo que mueve precisamente al héroe como mencionaba Platón es el amor el héroe que no ama no se mueve porque lo que nos pone en movimiento es cuando hay algo que uno ama profundamente y eso nos pone en acción y él estudió todos los mitos a los curiosos como pueden leer en este libro leerlo en las mil caras comparó todos los mitos de los griegos, egipcios los mitos australianos mitos de tribus de los... acá en América todos los mitos básicamente corresponden a un patrón que lo he graficado acá precisamente obviamente no es que cuando aparece el mito el que elabora la narración lo hace exactamente pensando de esa forma pero igual sigue ese patrón y es más Joseph Campbell dice algo que ese ciclo que sigue el héroe en verdad es el ciclo que todo ser humano construye en su vida y eso es lo que vamos a ver como todas las historias del héroe en verdad son nuestras propias historias es nuestro propio recorrido por la vida y él dice que en el viaje del héroe que es el recorrido del hombre por la existencia hay, si se dan cuenta acá hay una parte que dice conocido y otra parte desconocida hay un mundo que es el que todos nosotros conocemos no nos referimos a un mundo físico nos referimos a un mundo psicológico un mundo cotidiano el mundo conocido es en el cual nos movemos con suma facilidad trabajamos, a lo mejor estudiamos a veces es el ámbito familiar donde nos sentimos muy cómodos y donde nos sentimos seguros un niño cuando va creciendo el ámbito familiar es el que le da seguridad y le da firmeza pero a medida que uno va creciendo de pronto quiere explorar lo que es desconocido no solamente el niño va a explorar lo desconocido por eso el adolescente se empieza a revelar empieza a sentir una necesidad de buscar otro tipo de experiencias sino también a veces uno ya con su vida construida de pronto uno llega a un punto de estabilidad todo está bien trabajo, relaciones familiares economía, estatus las cosas que básicamente uno ha deseado sin embargo hay una insatisfacción y esa insatisfacción es un intento es una evidencia de que uno quiere pasar a otro tipo de experiencia al mundo de lo desconocido donde todo es riesgo porque ahí es donde empieza la aventura en el riesgo y uno no quiere ir al mundo del riesgo es lo que decía un filósofo que un barco está muy seguro en el puerto cuando está amarrado pero un barco no está para que todo su vida se la pase amarrado entonces pasamos al ser humano a veces uno piensa ya toda mi vida voy a vivir acá tranquilo ya construí mi estabilidad ahora sí ya me siento seguro ya tengo el contrato de la casa ya tengo el contrato del carro el contrato matrimonial todos los contratos ya tengo la ya me aseguré por todo sitio pero llega un momento en que ese estatus el cual uno alcanza uno siente que lo tiene que romper hay quien lo rompe y hay quien no lo rompe el que no lo rompe se queda detenido y con los años que viene frustración y eso es lo que estudiaba Joseph Campbell que nuestra sociedad es una sociedad frustrada de gente que no ha logrado penetrar en el mundo de lo desconocido que no ha continuado con el ciclo del ego entonces de ahí el malestar la violencia la agresividad que hoy día existe porque uno no sabe qué hacer con todo ese ímpetu que tiene entonces si yo no lo direcciono en algún sentido lo convierto en un arma destructiva entonces por eso el viaje de Leary para Campbell está en tres etapas la salida vamos a ver los previos de la salida la iniciación que es cuando uno ya se metió al mundo de la aventura y después el regreso luego de la de este proceso de iniciación este proceso de iniciación lo llama así porque uno es iniciado en nuevas experiencias en nuevas vivencias entonces y acá va a pasar muchísimas pruebas va a vivir cosas que antes no vinían va a explorar un mundo completamente diferente donde nada es estable más bien donde todo se mueve y la estabilidad la va a tener que encontrar desde el cinista acá todo es estable en el mundo desconocido todo pierde estabilidad acá se es niño acá se madura acá se crece acá el hombre encuentra la realización vamos a ver entonces este recorrido mostrado de manera genérica pero ahora son 17 puntos encuentros no los voy a poner todos digamos en cada una de estas etapas y lo vamos a ir comentando con la película entonces ahí tenemos el mundo conocido el mundo desconocido y vamos a ir viendo algunas de las etapas justamente que se dan dentro de esto es que la primera etapa antes de salir viene el llamado de la aventura es el momento en que la persona siente que tiene que moverse lo que decíamos hace un rato ese llamado de la aventura se manifiesta como como decíamos una excesiva tranquilidad que ya incomoda todo está demasiado bien es más hay gente que para romper la aventura para entrar a la aventura crea otra aventura no se va de aventura con alguien esa no es la aventura o sea porque hay gente que de pronto tiene una aventura y lo dice o sea porque se afana ese deseo de probar un tipo de experiencia de esa naturaleza porque no está bien donde está y quiere encontrar algo diferente entonces hay un llamado y esa es una forma irresponsable de responder porque no no es un llamado para sentir ese tipo de digamos de experiencias es un llamado del alma diría Campbell o sea el alma está pidiendo a gritos algo este primer llamado se manifiesta en la adolescencia y los primeros que traban ese proceso es quien representa la autoridad a veces los padres y ahí viene el primer conflicto uno lucha y el padre dice Joseph Campbell es como el guardián de la puerta aquel que no nos deja salir entonces esto precisamente aparece en una etapa en una parte de la película que se las quiero pasar ahorita y y ¡Gracias!